¿Por qué Guaidó es el presidente legítimo y Maduro es el sátrapa que gobierna de forma ilegal al país hermano? ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales que fundamentan la legitimidad de Guaidó? Sabemos que en el año 2018 Maduro, a través de un proceso constituyente ilegal, saltándose realmente los pasos que dispone la constitución, llamó a unas presidenciales en las cuales se autoproclamó presidente. A partir de allí se genera una ocupación usurpada porque esa elección no cumplió con ninguno de los parámetros tanto de la constitución como de la ley de procesos electorales. Llegado el día de su expiración de término, esto es en enero del 2019, sencillamente existe un abandono de cargo que el artículo 233 de la constitución venezolana dispone que ante esta circunstancia de abandono de cargo, entra como presidente encargado quien asume la presidencia de la Asamblea Nacional, en este caso lo fue el presidente interino Juan Guaidó, presidente de la cuarta legislatura venezolana. Esas son las razones por las cuales el mundo, más de 55 países, más de 55 naciones y democracias solventes ha reconocido en el mundo a Juan Guaidó y le ha dado en consecuencia un respeto a nivel institucional y ha desconocido al régimen producto de la usurpación y toda actividad usurpada es mula, por lo cual estamos frente a un régimen de facto que dirige de alguna manera Nicolás Maduro.